Pues que traen sabanduches gamer, yo soy Dracon y estamos en otro rincón del gamer una vez más y hoy vamos a hablar de un tema pues que si tiene cierto revuelo, al menos para nosotros que somos de la vieja escuela pero antes de hablar del título del tema vamos a presentar al club que nos acompaña, me quedo Poder Latino ¿Cómo estás Poder Latino? Pues que traza que andamos una vez más, dándole duro a este de su madre y pues bueno, vamos a comentar ese tema que si nos pega en la nostalgia Así es, yo soy Dracon y bueno el tema del día de hoy que vamos a hablar es el redoblaje de las películas clásicas ya sabemos que las películas clásicas de los 80 y de los 90 salieron dobladas al español latino con ciertos actores y con el paso de tiempo y con las nuevas tecnologías se han tenido que redoblar vamos a hablar de ese tema, si nos parece, si no nos parece, qué tiene de bueno, qué tiene de malo y vamos a hablar de ello en este rincón del gamer y tú cuéntanos si es que padeciste de esta situación que un caso claro, para ejemplo, para que todos aquellos que no nos entiendan ya hablaremos de ellos, que son los Simpsons Pues vale pues, yo soy Dracon y aquí... Iniciamos Pues bien chicos, vamos a hablar de lo que es el doblaje y bueno pues, vamos a hablar de aquellas películas que vimos en la época de los 80s, de los 90s y que disfrutamos tanto como la película de Tiburón quien nos recuerda Star Wars, quien nos recuerda Elena Jones, Karate Kid y una de las famosísimas series de todo el mundo todo el mundo la ubica, la serie de los Simpsons, ¿no? por dar algunos ejemplos y vamos a empezar con esta serie de los Simpsons que venían con unos actores muy 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 buenos que a lo mejor, bueno, a lo mejor no eran tan buenos pero nos acostumbramos a sus voces a la voz de Bart a la voz de Lisa a la voz de Homero a la voz de March que las teníamos bien acostumbrados a esas voces durante, pues no sé, 20 años, 30 años y de repente sucedió un cambio de voces en particular en la de Homero Simpson que fue una de ellas que sería afectada, ¿no? la voz original de Homero Simpson era de Carlos Revilla y de repente, pues ya no la escuchamos esa voz que conocemos que todos hemos sido familiarizados con esta voz y que cuando escuchamos esta segunda voz de Carlos, este... Carlos Yesbert pues ya no nos gustó tanto, ¿no? ya vimos esta serie como que algo raro como que algo no cuadraba las quejas o las muecas que teníamos que ya teníamos familiarizadas muy acostumbradas de Homero pues ya no eran las mismas entonces también en particular hablando de esta serie de los Simpsons sentí que, este... se le quitaba la esencia se le quitaba la esencia tanto a la serie como al personaje en este caso Homero Simpson y a mí la verdad no me gustó y créanme, a lo mejor a lo mejor a partir de ahí créanme que, este... dejé de ver la serie o sea, como que ya no me sentí identificado con la serie por esas situaciones, ¿no? ya más adelante también vamos a hablar el por qué, este... el cambio de voces que también es importante mencionar este contexto pero bueno eso es una de las causalidades al menos o de las causas que a mí me llevó o mi orillo a dejar de ver los Simpsons que ya no... ya no sentía ese acomodo ya no sentía esa... esa familiarización con los personajes entonces sí fue incómodo en su momento y pues desgraciadamente desde ahí dejé de verlo y después años después pues se volvió a retomar la voz original, ¿no? de Homero Simpson de Carlos Revilla en este caso ¿tú experimentaste esta situación o cómo sucedió en tu... en tu... vaya, en tu experiencia? Bueno pues en las películas de... de... de antaño ¿no? este pues recordamos las voces con las que fueron grabadas y... y... pues ahora que creces con esos audios y resulta que pues al pasar de los años o las décadas pues se percata de que esos audios ya también cambiaron y... por ejemplo a mí lo que sí me... el que sí sentí que fue muy marcado este... el... el cambio porque bueno en el caso por ejemplo de los Simpson es como que quizá no un trabajo 100% igual, ¿no? porque pues el timbre de voz y todo eso cambia pero... pues ahí sí sí daba el gatazo sí daba el gatazo en... en cuestiones de alacento por así llamarlo creo yo pero en... por ejemplo este... pues sí hubo esa... ese timbre que pues sí se extrañaba ¿no? como bien lo dices está acostumbrado a... pero por ejemplo a mí sí me percaté que en la película de... la... la... la trilogía de Karate Kid es... de donde sale Pat Morita Paz Descanse de... la película inicial o original por así llamarlo la... la primera grabación el primer doblaje que se hizo fue... lo sentí muy 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 chido muy... muy amigable tanto de Daniel San obviamente de todo el reparto pero especial y específicamente de... de Miyagi Miyagi obviamente recordemos que viene de Okinawa Japón aquí China aquí Okinawa aquí ¿no? entonces tenía un acento pues ni de allá ni de acá sino de aquí ¿no? ok entonces este... pues escuchaba chido ¿no? su vocablo era así como pues entre... bueno obviamente el doblaje en el español entre español este... oriental sonaba chido sonaba chido y también su acento que le metieron fue algo chingón ¿no? así como que le hoy y la chingada ¿no? todo todo hicieron un excelente trabajo cuando viene este tema de que cambian los audios los personajes del doblaje hasta el mismísimo Daniel San lo hacen ver como que más suena más tonto a mi parecer el acento que le pusieron es como que más bobo el acento oriental de Miyagi fue también como que más marcado pero al tal grado de llegar a lo exagerado entonces desde el timbre ya como que hubo los clientes el cambio pero también el acento ya es cuando dices a la madre o sea aquí sí estuvo 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 algo raro y empiezas a seguir la película porque al final ya es algo que te gusta en lo personal es algo que me encanta las películas pero ya el audio ya te hace sentir incómodo porque ya no se escucha esa naturalidad como cuando el primer doblaje que se hizo ya no es tan tan convincente así tal cual ya no se hace tan convincente se escucha muy maquillado muy no sé cómo definitivamente ya está el mismo Miyagi ya no se escucha con esa voz que con cuerpo la risa por ejemplo que también ya no se escucha tan amigable ya se escucha así como que Daniel así como esa típico películas como que yo siento que ahí al menos en mi opinión a lo mejor me exagero y yo siento que esos doblajes sonaron fueron como que ya más obligados y de actores X porque si se escuchan muy por ejemplo la de Daniel la de Daniel se oye como que muy hasta inclusive un doblaje que podías hacer cualquiera o sea no se no se escucha la voz de un doblaje de alguien profesional porque hay que recordar que estos actores son actores de doblaje y son profesionales ¿no? tenemos el caso de Mario Castañeda al final de cuentas y de otros más Lalo Garza por decir este y son personajes que pues todo el mundo ubicamos ya no ya no como antes bueno cuando eras niño pues esa voz era inconfundible ¿no? pero ya de adulto por ejemplo Mario Castañeda pues todo el mundo escucha a Mario Castañeda sabe que es Goku ¿no? pero también lo ubicamos los de la vieja escuela como los años maravillosos este Enduro de matar todas las de Bruce Willis ¿no? entonces este Mario Castañeda ya también tiene un sinfín de voces más que tiene de actores por ejemplo era la voz también de Hulk ¿no? de Avengers entonces este a lo que voy es que los identificamos y en este particular caso de las películas de Karate Kid no reconoces ninguna voz o sea dices estos güeyes pareciera que era un tipo que iba pasando en la calle o que tú y yo agarramos en un estudio y vamos a redoblar la película de Karate Kid ¿no? este diálogos que se cambiaron que también se supone que ahí hay como que unos derechos de autor por el audio y que hay palabras que no se pueden repetir ¿no? no sé si si ubicas algunas palabras que ahorita se me fueron en las cuales este por ejemplo que dice te acuerdas de una escena que dice de vuelta de rodillas ¿no? ajá en la pelea en la otra no le dice eso nada más dice de rodillas ¿no? este de frente de lado de rodillas no no cuando ajá sí ¿no? entonces este ese tipo de algunas palabras ya no se pueden repetir no sé por qué si hay alguna ley algún contrato no sé pero sí hay cosas ¿no? y de hecho sucedió con la demanda regresándome ahorita regresamos a Catequit porque te iba a decir esa parte de Homero Simpson Homero tenía dos, tres frases o muecas o gestos que eran característicos de él ¿no? el típico ¿cierto? y cuando llegó la siguiente voz ya no podía hacer hacía ¿te acuerdas que decía así? era ya más exagerado de o sea ya no puede ser la pura ahora sí como que le grababa una o al principio decías wey pues así nunca hizo Homero o sea ¿por qué la hace así? pues porque en este caso ya lo revilla pues sí dijo en su condito pues no no sé cómo la habrán firmado aquí la renuncia porque él quería cobrar más porque pues obviamente los hensos ya eran muy populares en América Latina y el doblaje latino ya era generalizado hay que recordar que aquí hay dos países solamente dos países que hacen el doblaje latino uno de ellos profesional México y el otro también profesional que es Chile son los únicos países a los que se les ha permitido de Estados Unidos hacer doblajes de manera este ¿cómo se dice? formal o pues sí que ellos reconocen los estadounidenses reconocen y que dicen no pues estos son los países que nos van a doblar las películas entonces de allá en fuera ya no le permiten a ningún otro país así me digas Argentina Ecuador a ninguno nada más México y Chile perdón entonces pues decía este actor Jesús Ferrer dice pues es que no manches a mí me pagaron por hacer el doblaje en México pero si los Simpsons ya están ganando dinero y aparte las productoras de aquí la que hizo el doblaje está ganando dinero por transmitirlo a Simpsons en Honduras en Paraguay en Venezuela en otros países pues obviamente yo quiero ganar más no solamente la compañía de Estados Unidos sino también nosotros porque acuérdate que los Simpsons siguen grabando capítulos temporadas o como le quieran llamar entonces él dijo yo quiero grabar más y le dijeron no güey o sea limítate a tu pago o tantán y él dijo no pues sabes que nos vemos simplemente que pues la voz es mía estas muertas son mías no vienen en el original y tantán este por ejemplo la parte que dice oh galletas ya ves que y usan las frases de los vecinos oh señor esa también ese güey de hecho ya lo registró esas frases ya las registró como suya las patentó entonces si llega otro actor ya no las puede decir es a lo que ya no puede repetir esas frases entonces como vieron que los Simpsons seguía pegando y como que si bajó económicamente este en el apartado de que pues ya no la voz original o que la gente se estaba dando cuenta de eso pues lo volvió en la reconoción negociaciones ya sabes y ahorita otra vez regresó después de 3-4 años regresó otra vez Mario Ferrer Carlos Revilla perdón a la voz de los Simpsons entonces digo esas son las cuestiones que también pues pegan en Rezando Karate Kid pues no sé ahí sí me desconcierta que habrá pasado porque la verdad es que el doblaje de aquella época era muy chido yo también ya estábamos muy identificados con la voz de Daniel que sepa la goma que actorera de doblaje me refiero este el señor Miyagi también muy buen doblaje ¿no? inclusive también el de todos bueno no voy a decir todos pero por ejemplo el de Johnny Lawrence también fue la voz del Johnny Lawrence y del John Chris fueron muy buenas muy buenas voces o sea se los interpretaron bien inclusive hasta cuando se están peleando la pandilla de los Cobra Kai también tenían buenas voces y ya en la siguiente pues como que dices güey o sea ni siquiera ese güey está diciendo algo y ya le pusiste la voz a un güey ¿no? o sea se nota que es un mal doblaje este y que sí sí se vio muy muy maracado en esas películas de Karate Kid ¿no? este creo que se notó más se escucha muy barato ajá no sé en cuál tú en cuál de las tres notes que se escuche más paupérrimo o sea así para ti ¿en cuál crees que de las tres? la tres no sí ya vi las tres todas las tres están están palnao pero desde la uno desde la uno ya yo siento que la peorcita de todas o sea así si pudiéramos rescatarla creo que la peorcita de todas sería la dos la que más feo se escucha porque de por sí es el el la voz de allá ahora como dijiste tú americana y asiática este todo o sea en la uno nada más era Miyagi pues decías pues pasa nada más este güey ¿no? pero en la dos todo el señor Miyagi este güey con su amigo que se pelea no creo que su amigo el nombre este Sato Sato este el sobrino de Sato la la sobrina la novia la novia de Miyagi y todos dicen güey ¿qué está pasando aquí? parece que se contagiaron todos con la misma voz pendeja del señor Miyagi ¿no? entonces cuando el señor Miyagi debería tener una una por por el entorno de vivir más tiempo en América debería hablar un poquito más fluido ¿sí? y todos ellos pues costarles más trabajo como pasó al principio con la novia ¿no? que medio se entendían el Daniel Lauruso y ella ¿no? y en ese doblaje si está muy así como que güey o sea le estás quitando le estás matando la esencia a la a la película ¿no? entonces creo que es la peorcita de ahí me voy a la primera y ya como que también el doblaje de la 3 aunque fue la original tampoco no estuvo como que muy bueno o sea como que no sientes tanto el salto de los dos doblajes al menos desde mi perspectiva no sé ¿tú qué opinas? no yo bueno al menos desde mi óptica si yo no yo no creo poder rescatar alguna porque si les voy a encontrar este por ejemplo ya ya recordé por ejemplo ya en la en la 1 cuando están ya en la temi bueno ya en el torneo en la original decían de frente saludo de frente saludo y ahorita ya no dicen eso ahorita ya dicen de frente caravana una mamada así dicen ahí una palabra extraña así es y si tiene razón en eso ¿no? también por por ese tema de los derechos de autor porque los contratos ya no te los permiten pues ya evitaron ciertas palabras pero también por ejemplo la enseñanza de Miyagi cuando escuchas esa esa voz retadora ¿no? con Daniel Sand de que siempre en los ojos a ver enséñame esto ya en este nuevo doblaje ya fue como que no enséñame esto por favor tolta de jamón no wey no ya valió madres ahí ¿no? este igual a dos sí todo todo valió madres y en la tres cuando se agarran John Chris y el otro cabrón este el Johnny ¿qué chingos es? ¿Es Lawrence? es el Lawrence señor Lawrence pero en la tres no sale Lawrence el amigo el amigo no no el otro güey el amigo de el de Cobra Kai el cabrón el chingón que Chris 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 este Chris y Terry en el momento que se agarran los dos contra el Miyagi igual o sea en la original escuchas el pinche doblaje del Terry Silver acá muy y aquí ya como que Terry Silver y John Chris para que no nos John Chris exactamente John Chris este ya nos escucha chido también la voz que impacta de John Chris o sea valió dos cosas que era una voz retadora que de hecho respetaron ese timbre en la serie que es una voz de yo soy Juan Camane y aquí nada más mi chip pero fíjate ahí es importante exactamente vamos a caer en eso porque ahí es importante algo no es la misma voz de John Chris estamos de acuerdo exactamente no es la misma voz de John Chris ni tampoco es la misma voz de Daniel Laruso de las que tenemos conocido está bien de la serie a la película ajá de la serie a la película pero está muy bien o sea la voz vámonos con la voz de John Chris porque no tendría por qué cambiar mucho de hecho esta voz es mucho más grave que la de las películas originales pero lo interpreta bien al final de cuentas en la serie hace una muy buena interpretación el doblaje está bien hecho es a lo que voy o sea no estuvo malo respetaron el contexto del doblaje original de las películas exactamente esa y pues bueno la personalidad también del personaje porque finalmente tienes que respetar eso no hacer un doblaje en burdo nada más por hacer el doblaje entonces yo creo que lo hizo muy bien aunque es otra voz se adaptó muy bien o sea ni te das cuenta que cambia la voz solamente los que somos así muy muy enganchados a eso pues si dices no pues no es la voz pero después de verlo dos o tres capítulos dices no hay pedo te lo acepto no está bien no hay pex en cambio la de Daniel Laruso también o sea creo que no está nada mal porque lo hace relativamente bien o sea si acaso sería la única voz de toda la serie que me quejaría si acaso pero todo todo la de igual la de esta chica este se me fue el nombre de la novia este que sale en uno de los capítulos de la segunda temporada eh que con la que se pelean se me fue el nombre se me fue el nombre Jessica no esa es la de la 3 es la de la 3 ah Ali 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 Mills este hasta ahí a su voz aunque es diferente pues está bien el doblaje suena o sea como que si le da el toque no o sea no ahí no te quejas de la voz de que cambió si no dices pues bueno o sea si le quedó como anillo de dedos o sea como que hicieron ahí se luego luego se nota es que es a lo que voy ahí se nota que hicieron un casting no agarraron a cualquier wey y dijeron a ver tú hazlo no no como que hicieron un casting hicieron su selección y dijeron tú te quedas tú te quedas tú te quedas tú te quedas y regresando las películas al redoblaje se nota que nomás agarró a ver wey tú que vienes en el pasillo tú hazme la voz de este wey tú hazte la voz de aquel wey y ya no hazlo wey entonces ahí es donde pega muy feo esto no y bueno vamos nada más comentar esta parte porque existen estos redoblajes pues hay varios factores uno de ellos que sucedió con la entrega de Star Wars que acuérdate que Star Wars este tenía su doblaje es macho más vieja que Karate Kid esas películas se hicieron una reedición o como se puede decir remasterización es la palabra correcta remasterización y les agregaron escenas ¿no? este y otras escenas extra por ahí por el 2010 más o menos ya ves que volvió a salir un boom de estas películas ¿no? y este obviamente como hicieron una remasterización pues tenían que volver a hacer el doblaje de las voces como el doblaje de aquella época era en estéreo pues ahorita pues se tuvo que hacer el doblaje pero pues para el 5.1 ¿no? entonces aquí ya cambian porque a lo mejor los actores ya no son los mismos de aquella época pero este pues creo que cuando es en esos casos y volvemos a lo mismo ¿no? que comentamos hace rato haces una 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 este un casting y haces una selección de de actores doblaje profesionales creo que no hay problema ¿no? cuando no lo haces por ejemplo en el caso de Karate Kid en el caso de la película de Tiburón un clásico también que también ya les cambiaron las voces pues ahí es donde dices wey pues ya no es lo mismo ¿no? no tiene falta la voz chida de este cabrón recuérdate que el actor de Tiburón que lo mata que es un policía tienen también un carácter medio acá ¿no? que tiene que tener una voz especial ¿no? es como por ejemplo Thanos este ahorita imagínate la voz de este actor ahorita si quieres buscamos el nombre de Thanos del actor de doblaje que es este creo que es guatemalteco hondureño no recuerdo bien pero te lo investigo este esa voz tan grave que tiene que es la misma voz de la roca en Rápidos y Furiosos imagínatelo encontrarte alguien que tenga ese mismo timbre de voz va a estar cañón wey o sea va a estar cañón esa apellida a Tinoco creo que es Juan Carlos Tinoco el actor de Thanos si no mal recuerdo te lo busco si pero esa es una de las cuestiones por las cuales se hace el doblaje Carlos Tinoco como Juan Carlos Tinoco a ver si Juan Carlos Tinoco este y te digo que no es no es mexicano este creo que es colombiano suy inevitable a su puta madre pinche voz gruesísima cabrón había un actor mexicano de hecho que también tenía la voz así el de que estaría en Televisa este no un actor de novelas Juan Soler ese wey había otro wey el que me acuerdo porque salió en una zarabobela que yo veía no es Juan Soler espérame es Juan no es Juan Soler Juan este ay a ver sígueme sígueme hablando de ¿sabes quién? déjame decirlo la voz gruesa el de la voz este latino de Marcos ah el de Gerson igual el de Marcos ah también la tiene gruesa pero si está más cabrón la de Thanos pues yo veo que ahí se van yo veo que ahí se van este Sebastián Yapur se llama de Marcos Tinis Sebastián Yapur y si lo ves no dices guay chinga ¿poco es este wey no? ¿cómo se llamaba? si es el que es Juan pero Juan ¿qué? Juan babuchas no ¿de quién tú? lo que decías Juan este Juan Carlos Sinoco el de Thanos no el mexicano el actor ah sí 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 no 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 recuerdo pero sí hay hay dos weyes que hablaban así bien gruesa ya me acordé pero no recuerdo el nombre Juan Ferrara Juan Ferrara ándale también hablo así y aquí con un gusto salen novelas sí 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 Simón Simón una pinche de voces otras bien gruesas pero pues sí obviamente pues cada uno tiene su su timbre ¿no? al final de del día pero pues sí está cabrón que que no le metan o no sé si es yo creo que más bien es tema de inversión ¿no? que no le quieran como que meter más gran a los doblajes actuales por X o por Y no es que no son los actuales vamos a a aclarar ese punto más bien son de esas películas por ejemplo también le pasó lo mismo a la película de Indiana Jones que también es una película viejita que salió bien doblada y todo y ahorita la voz ya no es la misma de Harrison Ford ¿no? ya le cambiaron la voz y lo detectas porque es un mal doblaje ¿por qué? ¿por qué es un mal doblaje? también vamos a y yo creo que con eso igual y terminamos este rincón es porque en aquella época pues para sacar al mundo al mercado latino pues tenías que pagar o la compañía no sé Columbia Pictures tenía que pagarles a los actores de doblaje que Oliver fueran a hacer por ejemplo aquí en México a la AMBA no sé y pues órale conténtame los actores que hagan esta película pero quiero estos criterios con tus actores porque no solamente es de que hagan el filtro aquí sino que hacen el doblaje una prueba la mandan a Estados Unidos alguien de allá de la productora dice ok me late te doy el visto bueno que se quede esa voz y terminan de grabar ¿no? este ¿y qué sucede con esas películas? o sea dime si si alguien de por ejemplo Karate Kid va a pagar por hacer el mismo doblaje la empresa a lo mejor ya no existe por ejemplo te pongo un caso Robocop que era de la compañía de Orión Orión ya no existe tal cual ya no existe Orión entonces ¿quién va a pagar por hacer un redoblaje a la película de Robocop? pues nadie o sea a los que tengan los derechos de la película creo que es Columbia si no mal recuerdo este pero entonces este ellos tendrían que pagar ¿y tú crees que ellos van a invertirle a una película que ya fue hace 30 años o más de 30 años? y de hecho ya no las he visto entonces a lo mejor también por ahí está el y hay bastantes películas ya no las he visto ya no las han salido ya no las he visto por ningún lado esa es de Robocop precisamente yo creo que también ahí por ese tema de que ya no quisieron invertir ya desaparecieron por completo tan simple te pongo otro ejemplo de la misma época Arma Mortal que sacó 4 películas se siguen respetando las voces o sea las voces de Emil Gibson de Danny Glover que es los que hacen esta pareja explosiva de Arma Mortal este para los que las quieran ver están las 4 en HBO Plus ahí véanla están muy buenas o sea y se respetan las mismas voces de aquella época ¿no? o sea por ahí dice un dicho yo creo que con eso terminamos dice un dicho si no está descompuesto no lo compongas ¿no? si no está roto no lo compongas entonces yo no sé lo que es estar quieto se deja quieto así es así es no sé si quieres agregar algo más mi querido poder no nada ya vámonos ya vámonos rápidamente y bueno la verdad es que no nos gusta que hagan estas tonterías y si las van a hacer pues que las hagan con dedicación empeñe y esmero porque pues para eso se les paga ¿no? así es pues vámonos vámonos mi querido poder pues bueno chicos ese fue el rincón del gamer estuvo conmigo mi querido poder latino gracias poder no pues aquí anduvimos bandita y pues bueno saludos a todos y nos vemos a la siguiente vale pues yo soy Dracon recuerden suscribirse seguirnos en la taberna del gamer activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y pues nos vemos en otro video recuerden ver los vlogs los días martes y los demás streaming que estamos haciendo casi día ya casi diario vale pues yo me espero yo soy Dracon y nos vemos hasta la próxima felices juegos chavos bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima ma ya no 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 Gracias.